Vamos a pausar un segundo la musiquita, hoy estaremos de chill, con musiquita, farmeando, practicando un pvp, vosotros riéndoos de mi, pero... Antes de empezar... Antes de empezar, toca sumonear, ¿por qué? Porque no me sale nada. No es rpg, ¿no? Es acción, sí, supongo que sí. No me sale nada. Estoy por el 65 y sigo chupando verga. Y no os voy a mentir, me estoy cansando. Y va a llegar un momento en el que esté tan cansado que se me va a ir la mano. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Vamos a hacer... Lo que hizo nuestro querido amigo Riususkas. En un lado el foguito. El foguito. Partimos. Y en el otro lado... Lo que sería... Lo que sería... El hielo. Por VS. A mí así me tocó... Usa el tetatruco. Es verdad, el tetatruco. A mí no me sirven los trucos de absolutamente nadie. No me sirven los trucos de absolutamente nadie. ¿Y cómo he conseguido tantos tickets? Jugando. Básicamente jugando. Porque no he comprado ninguno. Un da... Me faltan los pezones. Pero es que no puedo hacer pezones. ¡José! Dibujo una S. He dibujado S un montón de veces. Y no ha ocurrido. Una polla me engorda. La cantidad de pollas que he dibujado... No son... ¡Aaah! No son ni medio... El escudo del Betis. Me parece correcto. Tiene aquí un círculo, ¿no? Por favor, Betis. ¿Pero para qué encuesta? Mira. Voy a hacer... Voy a hacer la rata, ¿vale? Voy a hacer la rata. Voy a hacer la rata. ¿Os parece bien? A mí me parece bien. No sé si va a surgir efecto. Llevamos ya dos subs. ¿Vale? Diez subs y lo compro. Es decir, ocho subs más. A mí me parece justo. Ocho subs más y lo compro. Voy a poner un... 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 Donation Gold este. Hot tap con carry. Ahí no cabemos los dos ni de coña. Que carry mide dos metros. Sí, me compro una... ¡Fidel Castro! ¡Oh! ¡Cómo os gusta! Muchas gracias, Fidel Castro. Por esos pedazos de regalo de subs. ¡Claro que sí! ¡Me gasto 20 euros! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Vamos para allá! ¡Que no se diga! Aún no he comprado dinero en este juego y no sé dónde se compra. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Menos 23. Vamos para allá. Como en el LOL. Esto como en el LOL. Menos 23. No me va a salir. Es que lo peor de todo es que no me va a salir. No me va a salir, tío. Así da gusto ser este. Bueno, la verdad es que sí, eh. La verdad es que sí. Not gonna like. No me lo esperaba, eh. Normalmente esto no funcionaba. Os digo cómo... Os digo cómo acababa esto normalmente. Normalmente yo ponía que quería X cantidad de subs para tirar. Nadie me daba nada y lo compraba igual. Porque soy una puta mierda. Porque siempre ocurría de la misma manera. Cácero me ha salido bien. ¿Qué has hecho, Mario? ¡Prepárate el tarjetón! ¡Que se viene el gachapón! ¡Claro que sí! ¡Jones! De verdad, os lo agradezco mucho. A todos los que habéis tirado los subs y a Fidel por esos dos regalos de subs más su tier 1. De verdad que... Que lo agradezco mucho. Muchas, muchas gracias. En serio, sois muy grandes. Os voy a tener que comer toda la piña. ¡Sergiii! Llegas tarde, pero mejor tarde que nunca. ¡Muchas gracias! Muchas gracias por los dos mesazos. Gente. ¡Pakarín! El Siting tiene cuatro SSSs. XD. Me han tibado. Me he pillado el pasecillo. Tengo 13 tickets. Dile que sí, cojones. Tengo un problema. Me acaban de estafar. ¡Qué buen servicio! ¡Ah! Un chaco de agente, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Tengo 20! ¡Woo! ¿Llego? No llego. Me voy. No me va a salir. No me va a salir. No me va a salir. Coge una raka. ¿Una raka dónde? ¡Los billets, eh! ¡Cómo renta esto, eh! ¡Cómo renta esto! ¡Hostia! ¡Cómo renta la raka si la tengo mamadísima ya! Ponemos predicción, va. Menudo excelente servicio. ¡Sale un S! Vamos a tirarlo todo, eh. Es posible que no salga. Tenéis un minuto para apostar. Felicidades por tu raka, ese y tus chips de inconstitucción. Muchas gracias. Gracias. Saludada al nuevo cachalote. A ver, cachalote, cachalote. Tampoco... Tampoco sabría decir yo, eh. Pero bueno, sí. Un poquito de sí. Un poquito. ¿Vale? Estamos rozando la SS. Llega nuestro amigo el Aizawa. Llega nuestro amigo el Aizawa. Bueno, gente. ¿Cuánto queda de predicción? Puede no salir, eh. No va a salir. Es que no va a salir. Queda de predicción unos cuantos segundos. De locos el decu que me he comido. No vale asegurado, eh. No, si no puedo tirar más de X. O sea, si no sale, no sale. También tengo cosas aquí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vale, ya solo me falta un SS. Eso es fácil. Porque esto va a llegar. Esto va a ocurrir. Por favor, dame un S ya. Si no sale gastasoros, no. No quiero. Ni confirmo ni desmierto que me lo haya pillado yo también. Vamos allá. Vamos allá. Escribe sub. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No va a salir. Hace un culo. ¿Cómo se hace un culo? Sería tal que así, ¿no? ¿Cómo se hace un culo? Pero el otro día le dibujé un pájaro y salió mal. Dibujamos. ¿Cómo se hace un culo? Es que no voy a tirar. No voy a tirar. No voy a tirar. No voy a tirar. ¡Hola! ¡Muchas gracias, Rash! ¡Por ese pedazo de pry! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Va, vamos para allá! ¡Hasta un sitting! Yo hoy saco el S. Yo lo tengo clarísimo. Yo tengo clarísimo que hoy saco el S. Yo, vamos, pero vamos, clarísimo. Clarísimo, pero a unos niveles que no son ni medio normales. Yo escribí Bacuda. ¡José! Por si te sirve de consuelo, adivina quién lleva 120 euros. 160 sabones y solo un S. ¡Ah! No tengo mal. Dámelo aquí. Por favor. Dámelo aquí. La clave está en el dibujo. ¡Ryuzuka! ¡Cállate! He copiado literalmente tu dibujo y no me ha salido. Mira, lo vuelvo a copiar. Además que he dibujado el puto escudo del Betis. ¡Y no sale! ¡Y no sale! Y uno aquí que en los tres primeros multis saque dos momos y un tokoyami cara pensativa. Un chaca de fantástico. Los tres primeros multis, dos momos y un tokoyami. ¡Y yo aquí chupando polla! Si va a salir en el este. ¿Hay diferencia entre las monedas de pago y las normales? No, ¿verdad? No hay diferencia. No lo pone en ningún lado, ¿no? ¿Qué has comprado? ¡Nada, chup! No, vale. Que tienes menos suerte. Noventa y seis. Noventa y seis. ¡Nada, chup! Noventa y siete. Como me salga antes Ya me enfado Por el dinero que te has dejado Como dibujo Es que, es que Me van a joder el logro No me lo No me lo No sé No sé No me merezco esto No me merezco esto No me merezco esto Se puede hacer predicción de varias Creo que no, no Bakugo o Momo Todoroki o Tokoyami Que Ese Sale Tío que llega Al menos te han dado el logro La madre que me parió La madre que me parió Yo quiero O a Todoroki O a Tokoyami Quiero uno de los dos 25 gemas Es que me cago en Mi puta madre Es que me cago en Mi puta madre Toma Rasen Para la miniatura No quiero a Momo Realmente Quiero a cualquiera menos a Momo No es por hatear Quiero a cualquiera menos a Momo Pido por favor Cualquiera menos a Momo No quiero a Momo Por favor Momo No Por favor Te lo pido Momo No En que se lo juegas En el 5 Es que me cago en el lugar De lo que me cago Es que me caiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que, ¿por qué no me puto callo? ¿Por qué no me puto callo? Te dejo mis chips. ¡Claro que es buena! Pero no queríamos... ¿Sabes quién habla? No sé, sorprendimiento. No sé, sorprendimiento. No sé. No sé. No sé.